Música Tenemos una increíble cantidad de incidencias, es de gente que hace maniobras indebidas. Tenemos más de 5 mil registros, por ejemplo, en lo que va del año, de lo que nosotros hemos podido notar. Giros indebidos, cruces de semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Que no han llegado a ser un accidente, pero obviamente ponen en peligro la vida de otras personas. Este dato es de lo que va este año, de enero al 31 de marzo.